Los chicos malos Preguntaste que si yo ya no te quiero Porque a veces estoy muy frío y no te hago reír Preocupada y un poco desconfiada Porque yo llego cansado y no me acerco a ti Y yo te digo, todo mi amor es contigo Que tú miras tu sonrisa, yo la llevo conmigo Perdóname por no decirte te amo Perdóname por estar tan ocupado Perdóname por no decirte mi amor No pienses mal, no hay de qué preocuparte Porque yo siempre voy a adorarte hasta el final Siempre te voy a amar Preguntaste que si yo ya no te quiero Porque a veces estoy muy frío y no te hago reír Y yo te digo, todo mi amor es contigo Que tú miras tu sonrisa, yo la llevo conmigo Perdóname por no decirte te amo Perdóname por estar tan ocupado Perdóname por no decirte mi amor No pienses mal, no hay de qué preocuparte Porque yo siempre voy a adorarte hasta el final Siempre te voy a amar Perdóname por no decirte te amo Perdóname por estar tan ocupado Perdóname por no decirte te amo Perdóname por no decirte te amo No pienses mal, no hay de qué preocuparte Porque yo siempre voy a adorarte hasta el final Siempre te voy a amar Perdóname por no decirte te amo Perdóname por no decirte